Celebraba con gran pompa y con esmero Cuando llegaron las hijas del hombre rico del pueblo, Don Baldomero ¿Cómo le va? Bienvenidos a Bonus, les habla Alex Piporro Don Baldomero Hoy les tengo la review del Galaxy S20 FE 2021 Yo no sabía que le dicen 2021 hasta después de que la compré Y como le dicen 2021, creo que es el mejor teléfono de este año Antes de que dejes tu poderoso dislike, que créanme me vale madre Así que no si quieres perder el tiempo Te quiero explicar por qué, ¿no? Lo compré en $7,000 pesos en la tienda Dotto Una promoción de la Cuesky Tengo un gama alta de Samsung Con un Snapdragon 865 Con el Modex Con una pantalla OLED de Samsung de buena calidad Con carga inalámbrica Con doble chip Doble SIM Y una cámara Fenomenal Para mí es el equipo del año Para mí Ahora, resumido Si lo encuentras entre De $7,000 a $10,000 pesos Es una excelente compra Yo creo que hasta más Y sí, mis estimados amigos Fanboys de Xiaomi Que creen que la empresa es su amiga Sé que existe el Poco F3 Pero no creo que sea competencia contra este equipo A pesar de que tenga mejor procesador Poco F3 Y carga más rápida Y voy a hablar por qué, ¿no? Ya sé, ya sé el dislike Y me haces el dislike Bien Primero que nada Las specs Ya las perdí Ok Creo que la cámara era de 20, 8, 20 O 20, 12, 20 Vamos a ver 12, 12 Bueno, en fin Tengo la versión de 6 GB de RAM Ahora Mi versión Es la de Snapdragon No es la 5G A lo que yo sé Aunque todo el mundo dice que sí Pero no creo Y en México no hay manera de probarlo, ¿no? Tengo la versión de Snapdragon Con 6 GB de RAM Y 128 de almacenamiento Más que suficiente Para mí Creo que en un Android Con 4 GB de RAM Va excelente Pero ahorita todo es números, ¿no? Todo tenemos que hacer No, este es el 2020 Me equivoqué de equipo Shit Pero bueno Pantalla Super AMOLED O AMOLED ya A 120 Hz Full HD, ¿no? Atención a eso Suficiente resolución Para cualquier equipo De hecho One Plus Le encanta esa resolución Mi equipo, sí Son 12, 8, 12 las cámaras 12 la normal 8 la telefoto Y otros 12 la ultra wide Más que suficiente con eso, ¿no? Ah, sé contar la pantalla 6.5 6.5 pulgadas Bien Carga en el ámbrica Carga irreversible Los marcos son de metal Y el reverso Aunque parece cristal No es cristal Es un plástico Un hermoso plástico Mi numeración de modelo es G Esa es la caja Es la G780G Dual SIM Esto es doble chip Les cuento la historia Un suscriptor Compré un otro uno de estos Me lo manda Y luego le digo ¡Eh, güey! ¡Qué chido está! Y él me dijo No tan chido como tú, Alex Y le dije ¿Cómo te costó? Me dijo ¡Siete, güey! Y yo ¿Cómo que siete? Y él Sí, siete Y yo ¿Cómo lo hiciste? Y él Con Kauski Pay Y yo ¿Qué es esa madre, güey? Y me explicó Total Me gustó tanto el equipo Que compré uno Y a mi novia le gustó tanto Que compró otro El de ella es el blanco Me están llamando Por favor, marquen ese número Y jódalo No sé ni quién es ¡Ay, qué buen momento! Para llamarme ¿Te dan cuenta? Bien Ella compró el blanco Es hermoso Me gusta más que el azul Pero el azul no está mal tampoco Están muy bonitos Precioso Ah, ya dije que lo compré en el otro ¿No? Bien Marco otra vez Marco de cristal Reverso de plástico Carga inalámbrica Carga reversible Sus tres cámaras Que están Hermosas Les voy a dejar unas fotos ahí Y Bueno Sigamos Tengo una pantalla Esa super AMOLED Que es una AMOLED No es pantalla curva ¡Ojo! Ahora Viene con una mica De Samsung Una de mis quejas es Que las micas de Samsung apestan Se la quité Le puse otra en la calle En la tienda Y Es mucho mejor la experiencia Hasta se me pegaba el dedo en la otra Una Chulada aquí Como ven Tengo un 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 tema Tipo pixel Se llama Pixelize Pixelize Pues a quien le interesa Y se ve muy bonito Vamos Software De Samsung El software de Samsung Samsung Ha bajado mucho Ya no es tan pesado como antes De hecho Aquí está El bloodware de Samsung Todo en un solo lugar Esto es bueno Pero A la A la vez Samsung Le deja un chingo de cosas Y por lo general Los equipos Samsung Para productividad Son muy buenos Ya trae tu office Ya trae descompresor de archivos Muchas cosas que tienes que instalar después En otro Explorador de archivos Para trabajar Creo que en Android Los Samsung son los mejores equipos No digo que no puedas hacerlo con otro Pero los Samsung vienen listos ya Ahora tiene el modo DeX Alámbrico e inalámbrico El modo DeX Ya he hablado de él Lo conectas por Un cable USB Type-C Y se ataca USB Type-C A HDMI O wireless A una televisión Y el teléfono se convierte en una PC Cambia el formato Todo Les voy a dejar un video Ahí que pueden ver De cómo funciona Y Es genial para trabajar Y jugar Si quieres jugar con mouse O controles 128 de almacenamiento Es la versión doble SIM Con 6G Si le pongo una microSD Solo va a ser de un SIM Porque usa la misma ranura Tiene resistencia La OAL Tiene la IP68 aparte O sea Ve nada más en el equipo ¿No? Es lo que me costó ¡Ah! ¡Ay! Me cansé El audio Aquí viene algo interesante Porque ya saben Que esto no trae salida 3.5 Pero Trae sonido estéreo Rapsiaomi Muy importante Poner el Rapsiaomi Cada que puedo Se me olvida que tengo el Rapsiaomi Deezer No, no quiero Deezer No me saques canciones Deezer No, wey No me violan Ahora Tu mamá quiere una nueva tele Recomienda Chaomi Para que se entere ¿Mora? Buscan telespeines o condones Chaomi Chaomi Le van a gustar Sus productos Son los mejores Chaomi Chaomi Le van a encantar Calidad y precio Calidad y precio A otras marcas Yo desprecio Calidad y precio Calidad y precio Te lo recomiendo Porque te aprecio Cha 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 Te va a encantar Bien, ahora Algo que no me gusta mucho Es que el audio A veces de La mitad para abajo Es casi inaudible Y como de este nivel Es A cierre Es exageradamente alto ¿No? Creo que pueden trabajar mejor Esos niveles De audio En la bocina Bien Bien Yo utilizo Un adaptador USB tipo C A 3.5 Un Maze Wifi Pro Para escuchar mi música El cual tengo por aquí Porque yo sé Que todos los pinches Teléfonos Ya no traen Salida de audífonos Si quieren comprar uno Recomiendo el Ibaso DS-03 O algo así Si van a escuchar Música Por salida 3.5 Aún Con ese adaptador Samsung Me deja utilizar El sonido adaptativo El cual te hace una especie De Audiometría Y te ayuda a mejorar el audio Si funciona Háganlo Ahora Una cosa que me gustó De la pantalla Además de que es AMOLED Y está A alta calidad No es una pantalla Gama media AMOLED Es Em En general No Pantalla 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 Más oscuro ¿No? Más oscuro Es esto Tienes control Total De la calibración Del RGB Rojo Verde Y azul Si sabes de esto Si no No te metas Ponlo en vívido Normal Y puedes calibrar Más o menos Cómo se va a ver La pantalla Ahora lo raro Es Que aunque te deje hacerlo Te deje hacerlo Hasta cierto rango No te deja modificar Yo creo que esto Está modificando Entre el 80 y el 100% De cada uno No Ni el 50 Como te deja modificar Como un 20% A lo mejor Para que no metas la pata Porque no se ve mucho cambio Es Mi suposición Bien Va a 120 Hz Y la batería Es de 4500 mAh En el caso de mi novia Que lo usa como loca Le dura hasta 8 horas De pantalla Y a mi Por lo general Siempre un día ¿No? La carga Aunque es una carga rápida No está al nivel Del Poco F3 No sé si eso les alegra O no Mucha gente le gusta así Para cuidar su batería Se carga como en Una hora y algo Una hora veinte Es suficiente para mí Y como les digo La duración es Muy buena batería Vamos a ver un poquito De la cámara Les voy a subir las fotos Para que las vean al rato Les bajaron el link También abajo Ya perdí la galería Porque le cambié Los iconos Que bien Hijo de su madre Madre bien Bien Cámara Primero que nada Tiene video manual Así que tomé un video manual Utilizando los mismos Parámetros de mi V50 Y aunque se ve bien Prefiero como se vea Mi V50 Ahí va Dime Alex Habla De lo que pueda ser El Galaxy S20V En modo manual Aquí tengo un hermoso Realme 7 Pro En gama B Que recomiendo este año Porque siento que tiene Todo lo que tiene que tener Si, si No tiene 120 g En pantalla Pero Es un equipazo Ahí está Buen precio Y está hermoso Y ese es el color Es una prueba Para que escuchen el audio Que grabamos con el video Y Estoy usando las mismas condiciones Que utilizo con el V50 Creo que el V50 Se ve mejor Pero No creo que sea una mala opción Tampoco Esta de video Muy bonito Suena muy bien Se ve bien Enfoca rápido Y aunque prefiero este equipo El V50 Este puede ser una buena alternativa Para alguien que quiere tener un canal de YouTube ¿No? Es un muy mamoncito Muy especial A lo mejor tú no tanto Ahora las fotos Las fotos No, me flacán No mandes videos Estoy en video Eh, fotos de noche Sin utilizar El Modo noche ¿No? Nada Mal O sea, está muy buena Creo que aquí Se me rompió la rueda Mi patín Pero No quería ver eso Selfie de noche Foto de noche Sin modo oscuro Por aquí probé El modo noche Aquí está Esta es una foto El modo normal Ahí lo pueden ver Y es una foto Con el modo noche No hay Gran diferencia Y el modo noche Tarda Un montón Eh, consideren eso ¿No? Selfie No nomás Me dejé la vara un ratito Ve nomás Quinchibarba Elegante de De leñador Eh Pueden ver los detalles Muy buena selfie Hasta mis Cueritos Acá de la nariz Que se me estaba pelando Se ven ahí O sea, sí está muy bien la selfie Audífonos que estoy vendiendo Un vidito que tomó mi novia Ahí con la La caca Y los gatos ahí Viendo Nada más Qué hermosa La caca Eso fui de paseo Obviamente tomé unas fotos Y qué fotos, eh Yo tengo mal pulso Si ven una foto en mi canal Que se ve bien Es porque la cámara está muy bien O sea Esa la tomé así rápido Para sorprender Damos ahí Paseando por nuestro Bello Culiacán Nos iban a celebrar El Culiacanazo Este año Eh Todas estas fotos Las voy a subir A una carpeta Que voy a dejar ahí Y ustedes pueden darse Una idea de qué tal Pero a mí en lo personal Creo que es Una gran cámara Llevo 12 minutos Hablando de este equipo Quiere decir que me gustó Y como lo voy a tener Buen tiempo Lo voy a poder seguir probando Pero bueno más El panecito Está en modo comida En modo manual Esa es una selfie otra vez De qué guapo salí yo Bárbaro No quepo de guapo El Raulito Pero bueno La cámara Genial El modo de cámara Incluye el video profesional Incluye cámaras lentas Incluye para hacer tu emote Trae todo lo que quieres Que hoy ni voy a usar La verdad Que no me interesa Pero es un Camarón No Bueno un camarón Una cámara grande Digamos genial Perdón si se confunden Con el molusco Es muy rápido Le dando algo En 865 Es un procesador Que va muy de sobra O sea que todos tus juegos Horripilantes de celular Van a correr bien Y aunque estén horripilantes Y todo eso El equipo no se me ha calentado A mi novia sí Pero no sé si es porque Se la pasa en Instagram Y En lo personal Este equipo me ha encantado Ya no tengo botón Bixby Ay mira ni le he quitado esto Uff Así no lo tenía Ya se me olvidó Es que le puse la funda Muy rápido Va a tener un Pseudo unboxing Ahí está El gallito ya empezó Un pseudo unboxing ¿Qué les puedo decir? Es un Muy buen equipo Y si lo tienes en la mira Qué bueno Ahora Detallito Está la versión Exynos La versión 2021 Que es esta No viene con Exynos Solo con Snapdragon Porque Aparentemente Sí hubo muchos problemas Con la versión Exynos Atención a eso Si pueden conseguir la Snapdragon Consiguen la Snapdragon Si tienes un Exynos Y no tienes problemas Con el Exynos Qué bueno Pero Si pueden evitarlo Hágalo Aquí estoy averiguando Y si hubo muchos problemas Hasta el punto que Samsung Dejó de sacar la versión Exynos Bien Entonces No sé si te has dado cuenta Por este video Pero el equipo me encantó Está muy bueno Y para mí es el equipo del año Así como el Realme 7 Pro Es el gama media del año Este para mí es el gama alta Y sí es un gama alta Yo pensaba que el FE Iba a ser un gama Tipo Xiaomi Puro procesado Y lo demás te da la basura No Es un muy buen equipo Samsung se la sacó La verdad Y No puedo hacer más que recomendarlo Gracias por acompañarme Que tengan un buen día Suscriban Gracias por ver esto Y si a alguien le enoja Que diga Que para mí es el mejor equipo del año Y no uno de otra marca Güey La neta Tienes pedos mentales No mames